Buenas sorridas y continuamos con Dragon Ball Shinovers En este vídeo vamos a ver la misión secundaria número 24 Tengo un nivel 80, por si acaso os lo preguntáis Y voy a elegir, o sea, voy a utilizar hoy a mi personaje porque Aquí tenemos que hacer acabar en menos de 10 minutos, a ver, peor combinación Derrotas a un Goku y Célula, acaba en 10 minutos Y derrotas a un Juan y a Célula revividos O sea, se revivirán al matar a un Goku y a Célula y tendréis que reventarles la cabeza Vale, premios, 2000 zenys como mínimo, mezcla cápsula mediana Dispositivo mezcla difusión de alma, basta de juegos Soy super vegeta, ropa CC de Trunks, o sea, la ropa que lleva cuando viene del futuro Y habilidades corte resplandeciente, que aún no me la han soltado Corte ardiente y torbellino maligno Son todas de... creo que son todas de Trunks No, torbellino maligno creo que es de... ¿de quién era? ¿de Juan? Ah, no me acuerdo Pero bueno, a ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, bueno, esta misión se te bloquea una vez te pasas la saca de Cél Y... pues si no os aparece tendréis que pasaros misiones anteriores ¿Vale? Así que bueno Voy a elegir a mi personaje Porque hay que acabar en medio de 10 minutos Y vamos a tenerle que meterle una paliza a estos reventados Venga Bueno, primer intento, a ver Lo malo es que no me he acordado y he elegido yo solo O sea, me he elegido yo solo Ni algo sabe más ni nada Van a venir todas a por mí Y eso me va a tocar las narices Pero bastante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver ¿Te estás cachondeando de mí o qué pasa? Se acabó la asuntos de día A ver Ahí, ahí, ahí a tope 20 golpes que tenemos ya Venga, a ver Mientras que el otro se pira Y vuelve Matamos a este para recuperar el ki Con la habilidad ¿Por qué tú? ¡Eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Juan, tío, Juan Yo creo que ya me lo cargo Ahí, 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 ahí Toma Vamos a matarlo con un cañón lechoso Tenemos, a ver Calculando Aparecen 8 enemigos, ¿no? En esta misión Así que matamos a 3 Con ataques especiales Y a 5 Con ataque definitivo Así que tengo que ganarme a 2 más Con ataques especiales Que van a ser estos 2 que hay aquí Cago en Vegetta 50 veces A un malado ¿En serio? No, me he pillado Que me he pillado A ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos ¿Lo viste lo que me han quitado? Esto está muy mal de cabeza, eh A ver Vamos por aquí abajo Le pongo a ver si cuando se levante Le pega ¡Ahí va! Se me ha quitado la transformación Vamos a meter un poco de base Sí, claro, claro Venga, venga, venga Ahí estamos ¡Ya está! He conseguido equipo De lujo O sea, me ha dado la ropa, creo Sí, claro, claro Venga, venga Vamos para allá Madre mía, madre mía Que paizones Se está llevando el Vegetta Sí, tú levántate, levántate Levántate, levanta Ya está Vale, pues ahora Los que me quedan Tengo que matarlos con Ataque definitivo ¿Es este? Sí Me voy a curar mientras Que vienen a por mí Y ataque definitivo Es a tope ¡Eh! ¡Eh! ¡Sal de ahí! ¡Qué susto me ha dado El puto Goku, tío! Bueno, se ha pillado a Goku Así que no pasa nada ¡Eh! ¡Pero como que tengo tan... tan poco! ¡No! Me rompe la defensa Venga, venga, rápido ¡No! ¡No! Madre mía, Goku, ¿eh? El Goku dándolo todo ¡Corre, corre! ¡Mata a Goku, por lo menos! Tío Me han liado parda Me han liado parda Pero pardísima A ver, a ver, a ver ¡Estaros quietos ya! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro que sí! ¡Claro, claro! El Kame normal ¿Tú has visto el Kame normal Lo que me quita de resistencia? Pero que hace un Kame normal De mierda ¿Qué me estás contando? Eso es imposible Ir, 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 ir ¿Qué me quitan? Pero ya estamos por saco, hombre Venga, y todos vienen a por mí Sun 1, Super Saiyan 2 Vas a pillar Antes de que se revive la célula ¡Eh! El Kame va a petir, hijo de me hace ¿Qué dices? ¿Lo has visto? Me ha cambiado De objetivo Vale, pues ya sabemos que Es un min game Es un min game Venga, 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 venga ¡Claro que sí! 2 por culo 2 Voy a curarme ¿A por quién voy? A Juan, que tiene menos vida ¡Eh! Cago en su padre, tío Me los tengo que cargar con ataques definitivos O sea que Vamos a cargar Aunque me quiten vida No pasa nada Porque después me tengo que curar A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Vale, que me peguen Que me peguen un poco Ahí estamos A ver, a ver, a ver Es que no la quiero liar, ¿sabes? No la quiero liar Quiero pásamelo ya Venga, ahí estamos Venga, venga, venga Le he roto la defensa ahí Me cago en todo Salde Uf, no sé si tengo más del 80% Pero bueno Y ya está Me los ha cargado los dos Uf No sé si tengo más del 80% de vida Pero Rango Z, venga Misión muy exitosa Enemigos derrotados 5 derrotados 3 derrotados con la vila especial 5 con definitivo Remate de ataque definitivo Remate transformado Enemigos duros derrotados 10 impactos de la vila especial 5 impactos de ataque definitivo Combo superior a 20 5 evasiones 3 derroturas de guardia 3 guardias sincronizadas 80% de salud restante Madre mía Ha estado a punto, eh Y superado en número Uuuh Menos mal Lo hemos hecho en Z Tranquilamente Y la ropa de Trunks Las botas Vamos a ver que sube Porque no sé que sube exactamente La ropa de Trunks Pues el primer Es la primera pieza Que me dan De la ropa de Trunks Y ya sabéis Como se consigue Matáis a Trunks Y si tenéis suerte Os aparece el mensajito ese Del equipo Y al final Pues otra Una ropa A ver Ropa de Trunks Vale Sube Sube lo mismo Que la del GT O sea Sube aquí Ataque básico Y super golpes No, creo que la del GT Sube lo mismo ¿Dónde está? Aquí ¿Habéis visto? Sube lo mismo ¿No? Sí, sube lo mismo Sí, sí Sube lo mismo Que la del GT Que creo que se desbloquea Una vez te pasa la historia ¿No? Creo que sí Bueno, pues este no me da nada Vamos a ver Por último Que había por allí Las almas Z Creo que se puede conseguir Alguna almas Z En esta misión No me acuerdo Ahora mismo Tío Creo que sí Basta de juegos Y soy Super Vegetta Vale La habilidad no me han dado Basta de juegos Y soy Super Vegetta A ver si las tengo por aquí Basta 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 Voy a buscar Basta De juegos No la veo por aquí Por aquí tampoco Por aquí menos Y creo que no No la tengo Creo No Pero aquí ya están No, no Creo que no tengo ninguna Soy Super Vegetta Soy más fruta de la tierra Soy tu hermano Soy terrícola Y no No tengo ninguna De las dos Machos No me han soltado Así que bueno No sé Qué harán Supongo que se conseguirán Pues matándolos Matándolos Hasta que Os aparezca Así que bueno Dadle a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego